... Tenemos en línea a Rubén Sagembe, el secretario del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Cava, es director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, Ceprofar, y la verdad que lo queremos aprovechar bien porque queremos entender qué es lo que está pasando, qué sucede con el precio de los medicamentos. En esta semana nos hemos enterado, por ejemplo, la diferencia de precios que tenemos con otros países, entre 7 y 12 veces más el mismo medicamento. Buenas tardes, Rubén, ¿nos escucha bien? ¿Qué tal? Los escucho perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Sé que estaba de aquí para allá y además complicado con el tránsito. Rubén, ¿qué es lo que pasa con los medicamentos? ¿Qué ha pasado sobre todo en este último tiempo donde no hay una excusa, digamos, relacionada al tipo de cambio, como si sucedía en tiempos donde se devaluaba mucho más la moneda? Los medicamentos vienen aumentando por encima de la infracción, aumentaron un 10% en el 2020, y lo que va en el 2021 y llevan acumulados un 8%. Nosotros medimos y evaluamos los medicamentos más usados, los más usados de distintos grupos terapéuticos, porque creemos que esa es la forma de medir el impacto del bolsillo de la gente también en los costos que deben afrontar las obras sociales, la seguridad social, ¿verdad? Y bueno, justificación no hay, no hay porque, a ver, son estrategias comerciales, los laboratorios, hay también muchas diferencias de precios de las distintas marcas, del mismo medicamento de distintas marcas, pero diferencias de hasta 3, 4 veces, ¿sí? O sea, con lo que se puede comprar un envase del medicamento más caro, se compran 4, de un igual, es más económico. Y es exactamente igual, también son los laboratorios prestigiosos, y están aprobados con la misma calidad, seguridad y eficacia por la autoridad regulatoria. O sea, hay una enorme distracción que se explica solamente en función de estrategias comerciales de los laboratorios que ponen el precio más caro que pueden para sus medicamentos. Y la incógnita siempre histórica, yo creo que en cuanto a los medicamentos, es el costo de los mismos, ¿no? Nunca pudimos saber bien el costo, de iría para acá. No, 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 es un mercado muy opaco, en el sentido, los costos nunca se saben, o, a ver, vamos a decirlo realmente, se sabe que los costos nunca pueden justificar el precio de los medicamentos. Ahora, estamos diciendo que el mismo medicamento, con los mismos principios activos, que en todos los casos, por la mayoría de los casos importados, tiene el importado de los mismos países, ¿sí? Con los mismos costos para todos los laboratorios. Entonces, el medicamento que tiene, con los mismos principios activos, con el mismo precio, los mismos gastos de embalaje, cartonería, presteado, aluminio, los mismos gastos de distribución y logística de droguería, vale uno, cuatro veces más que otro. Entonces, hay un laboratorio que está ganando cuatro veces más de lo que tendría que ganar, ¿sí? Sí, ahora, y usted, en cuanto a la experiencia que tiene, y al conocimiento del que uno carece, ¿cómo ve que debería actuar el Estado, como para regular? Es evidente que el Estado se tiene que presentar para regular esta situación, porque está en juego la salud de la gente. El Estado tiene que regular, porque los medicamentos son un derecho esencial, el acceso a los medicamentos es un derecho esencial, tiene que estar en el momento oportuno, que la persona los necesita, más cuando está enfermo, que es, cuanto más hay que cuidarlo, hay que cuidar sus derechos. El Estado hoy interviene en lo que es el control de la calidad de los medicamentos, en aspecto sanitario, sí, los medicamentos que están hoy en las farmacias, están todos perfectamente controlados, desde su elaboración, en su distribución, y en su almacenamiento en las farmacias, está perfectamente controlado, su origen. Pero no hay ningún control sobre el sistema de comercialización, ningún control, no interviene el Estado, entonces, hay donde se producen las discusiones, y ya en esta situación es necesario que el Estado intervenga, para tener medicamentos, ya que tenemos una industria farmacéutica muy fuerte, con gran capacidad de producción de medicamentos, que elabore medicamentos accesibles. Ahora, Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una teoría interesante cuando se habla de laboratorios o de empresas con posiciones dominantes en el mercado, cartelizadas, como claramente es el caso de algunos laboratorios que utilizan todo tipo de mecanismos para violentarse, por ejemplo, la ley de genéricos que estableció hace casi 20 años en su momento, el doctor Ginés, creo que en la presidencia de Eduardo Duarte, allá por el 2002 o por ahí. Sostengo que el Estado también tiene una posición dominante de compra en función de las obras sociales y decidir hacerlo, o por lo menos para determinar precios máximos a contemplar a la lógica del laboratorio, la droguería o distribuidora y la farmacia. A esta altura del partido uno entiende que hay ya ni siquiera una cartelización, hay directamente un G, una especie de cosa loca desde el laboratorio hasta la cadena, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde usted referencia a los farmacéuticos, a los profesionales, como la cadena Pharmacity, digo, ¿no? Sí, los medicamentos tienen los mismos precios en todas las farmacias del país, sea en farmacias chicas, grandes, de cadena, lo que sea, porque el precio de sanidad lo pone el laboratorio. El laboratorio regula también el precio, decide, digamos, el precio que venden las farmacias y hasta el margen de ganancia de las farmacias, ¿sí? Ahora, hay muchos medicamentos, muchos, perdón, muchos métodos regulatorios que puede usar el Estado para regular los medicamentos. No necesariamente un congelamiento, imponer precios máximos, porque son difíciles de controlar y los laboratorios se escapan porque lanzan al mercado nuevos productos con nuevos nombres, que no son innovaciones, sino, digamos, formas distintas de dominar lo que ya hay, distintas cantidades de comprimido, bueno, hay muchas formas de escaparse a un congelamiento, ¿sí? Porque son 16.000 las especialidades medicinales que existen de las distintas marcas en las distintas presentaciones. Pero, como bien se dijo, un método, un realismo de regulación es la ley de preciosión por nombre genérico. Entonces, la persona quiere evitar que los médicos pongan marcas en la receta sin justificación, ¿sí? Porque cuando un médico pone una marca, esa marca, generalmente es la que se ha llevado la publicidad al médico, y suele ser la más cara, suele ser la más vendida y la más cara, porque acá hay algo que está tan distorsionado, que los pescantos más caros, las marcas más caras, son las que más se usan, pero lejos, ¿eh? Bácticamente las únicas que se usan, las que se hacen más en publicidad, más propaganda de los médicos, bueno. Entonces, la ley de genérico es una, un mecanismo de regulación. Otro, como bien se dijo también, es el poder de compra del Estado, porque hay un 35% de la población que recibe esos medicamentos exclusivamente a través del sistema público, en forma gratuita. El Estado ahí puede imponer, digamos, precios de referencia. ¿Cómo se hizo un poco de la situación COVID, pero que se hizo solamente para cinco medicamentos? Bueno, se puede hacer un listado de precios máximos que el Estado puede pagar. Y se puede hacer también, y compras conjuntas, para pagar por las grandes obras sociales, o fijar precios de referencia para los medicamentos que se entregan con cobertura de las obras sociales. Y esas medidas fueron anunciadas de venda. Se sentió un poco la noticia del congelamiento, pero se dijo que se iba a impulsar la ley de genéricos, de prescripción por nombre genérico, digo, que se iba a generar un valenismo de acceso público para que todo el mundo vea los precios, porque también el médico a veces no sabe el precio, cuando recita, ¿no? Porque no se lo informa nadie. Y precios máximos de referencia también se van a implementar para la cobertura de las obras sociales. O sea, esos son los mecanismos de regulación que se van a aplicar. Ahora, una consulta, ¿no? Un poco ingenua, pero... Sí. ...en este trabajo en común que vimos la semana pasada realizar a la Secretaría de Comercio de la Nación y al Ministerio de Salud Pública de la Nación, parecería, por lo que estoy tratando de aprender de lo que nos está contando, que sería fundamental llamar a los colegios médicos para comprometerlos, por ejemplo, a que prescriban a partir de la droga del genérico y no de la marca. Sí. Los médicos siempre tienen un poco de reticencia a permitir que se toque su libertad de prescripción, como ya lo llaman, ¿no? Pero bueno, ahora tiene libertad de prescripción. Ahora, nadie le va a decir qué medicamento tienen que prescribir para la farmacopatia. Pero sí se les puede pedir o incluso se podrían modificar las leyes de genérico en ese sentido que no incorporen marcas con una justificación. Porque si incorporan una marca, el paciente está inducido a buscar esa marca y no podemos decir que lo sabemos. Es decir, hay 30 marcas distintas en alapril, ¿sí? Uno de los principales antihipertensivos que se usan. y solamente se recetan 5, por no decir 2 o 3, que son las más recetadas. Si además de 2 o 3 no se recetan, son siempre las mismas marcas. De 30 existen. Entonces, acá hay algo que está fallando porque el médico, en cierta forma, y también se lo incorpora en ese sistema en el que se privilegia vender los medicamentos más caros. Además, es una discusión, la verdad, que cuesta tanto entender que no se lleva adelante esto. Porque estos medicamentos que estamos hablando, ¿sí? Son para enfermedades, tratamientos ambulatorios de enfermedades crónicas, no son para pacientes internados, ¿no? Y son medicamentos que hace 30 o 40 años que están en el mercado, ¿no? Son innovaciones que están... Sí, claro, están recontra amortizados. Pero sí, acá no hay que incorporar ningún gasto de investigación, ni nada por el estilo. Son medicamentos que ya se conoce, digamos, precio y todas las características que piden el tratamiento con estos medicamentos. O sea, no hay mucho que justificar, no hay mucha justificación para ponerlos a un precio tan alto. Hay otra discusión que sí, tenemos que empezar a plantear, qué pasa con los medicamentos patentados, los nuevos medicamentos, los medicamentos de desarrollo biológico, estos medicamentos importados que vienen a precios altísimos, que se empiezan a desarrollar desde hace algunos años por mecanismos biotecnológicos, desde que se conoce el origen de las enfermedades, de las enfermedades genéticas, bueno, hablo de anticuerpos neuroplonares para que se queden la hematioidea, hablo de medicamentos para VIH, para oncología, para lupus. Esos medicamentos sí es un problema serio porque están patentados y el único laboratorio propietario es patente que puede producirlo, comercializarlo, ¿sí? Bueno, para la licencia, pero bueno, siempre los precios son altísimos. Si la industria farmacéutica argentina que es tan fuerte y tan buena para imponer sus productos en base a marketing, y se ha volcado eso, no se ha volcado al desarrollo, a la investigación y desarrollo de estos nuevos medicamentos. Están vendiendo medicamentos antiguos desde hace 30 o 40 años que están en el mercado. Eso se va a terminar. Nos vamos a quedar con una industria farmacéutica obsoleta o que va a tener que revender con sus estrategias de marketing medicamentos hechos en el extranjero muy caros. Esos temas son los que hay que discutir. ¿Qué parte de ese precio, de ese medicamento que vale cuatro veces más caro que otro va a la investigación? ¿Por dónde va ese dinero? Porque si dijéramos, bueno, parte va a la investigación, en el momento se les quiso obligar a que justifiquen a ver cuánto ese dinero destinaba a mejorar las causas de medicamentos, a investigar, a desarrollar nuevos medicamentos. Nunca lo dijeron los laboratorios. Es decir, acá hay una rentabilidad que no va a la investigación. Y en la pandemia lo vimos. De los 10 laboratorios, nacionales, que están en primera línea en cuanto a ventas, que venden a través del PAM, y del idioma, de las obras sociales, estos medicamentos, como digo, antiguos, solamente uno, uno, tiene desarrollo de medicamentos por ingeniería genética o medicamentos biológicos. Solo uno. Está bien, es larguísimo el tema. Estamos llegando al final de hoy, pero me queda una pregunta. Digo, ¿cuál, por qué, ¿dónde está la connivencia? ¿En algún lado tiene que haber una connivencia para que pasen estas cosas? Sí, porque los laboratorios han generado un dispositivo, un enrejado, un entramado desde que sale el medicamento del laboratorio, desde que ellos lo producen, hasta que llega al paciente en el que todo está en relación al precio, todas las ganancias de cada sector que están en relación al precio que ellos ponen. Entonces, un precio económico, por ejemplo, perdón, un precio más económico la farmacia le genera dificultad de la rentabilidad, porque solamente ganan en relación al precio del medicamento. Y eso se soluciona introduciendo un margen, un concepto de que la farmacia cobre por receta dispensada, por dinero dispensada, no solamente en relación al precio del medicamento, eso se puede solucionar. Pero no, pero hay siempre obstáculos a cuando se quiere cambiar ese sistema. Hasta cuando se quiere cumplir algo que ya está dicho por una ley, que es la prefección por un hombre genérico. Bien, eso se cumple. ¿Sí? Es muy importante la verdad que divulgar esto, este conocimiento, porque es un tema, como decíamos al inicio, de salud pública, pero básico, indispensable. Usted sabe que yo tengo una amiga de un chimento, ¿no?, farmacéutica, y me comentaba, esto del año pasado, de que la gente va a comprar la pastilla de la presión, por ejemplo, y se ha vuelto a comprar por unidad, como en 2001, ¿no es cierto? Ahí necesita ese medicamento para vivir y para sobrevivir. La verdad que yo le agradezco mucho su intervención, Rubén, y Carlos también, por supuesto. Es muy importante este tema y seguro lo vamos a estar molestando en el futuro, aprovechándonos un poco de su buena voluntad. Sí, gracias a ustedes, gracias por ocuparse del tema y danos espacio. Gracias. Bueno, muy amable, ¿eh?